La selección argentina entrenó esta tarde en el predio de la AFA, ubicado en Ezeiza, con la mirada puesta en el partido del próximo jueves frente a Ecuador. Nahuel Guzmán, Sergio Romero, Agustín Marchesin, Nicolás Otamendi, Pablo Zabaleta, Martín de Michelis, Ezequiel Garay, Ramiro Funemori, Javier Mascherano, Emanuel Mas, Milton Casco y Matías Craneviter, fueron los 12 jugadores que participaron de la primera práctica del combinado nacional, mientras que los goleadores, Sergio Agüero y Carlos Tevez, realizaron labores diferenciadas, aunque se estima que ambos estarán a disposición de Gerardo Martino para el debut en las eliminatorias de cara a Rusia 2018. Durante las próximas horas arribarán al país los jugadores Lucas Biglia, Ángel Correa, Roberto Pereira, Paulo Dybala, Nicolás Gaitán, Facundo Roncaglia, Ángel Di María, Ezequiel Lavesi, Javier Pastore y Eric Lamela para completar la nómina de 24. A las bajas que la lista original sufrió por las lesiones de Lionel Messi, Eber Vanega y Enzo Pérez, esta mañana se sumó la de Marcos Rojo, que padece una contractura muscular razón por la cual el entrenador del seleccionado acordó con su par del Manchester United desafectar al jugador para estos dos primeros partidos. Ese es el día, es el día de Marcos Rojo.